Juan capítulo 4 y leo del versículo 3 en adelante y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y el versículo 4 dice y le era necesario pasar por Samaria saben que he hecho mi investigación y yo he escuchado que si uno le va al nacional el resto del país está en contra de él si uno le va al nacional todos los que no le van al nacional se juntan ¿no es cierto? más o menos entonces quiere decir que el nacional y todos los demás como que no no les gusta hablar con los unos con otros ¿verdad? saben que allá en México yo tengo un equipo favorito el equipo es este las chivas del Guadalajara y cuando juegan contra el América es una batalla a un chiva no le gusta hablar ni siquiera cruzar la palabra con un americanista así es me imagino que es igual aquí déjenme decirles algo la biblia me dice que Jesús se fue de Judea a Galilea muchas veces nosotros no tomamos en cuenta los mapas que están atrás en nuestra biblia yo de hecho nada más los veo y digo ah que bonito se ve pero muchas veces tienen la geografía es bien interesante si ustedes pueden ver Judea es donde se encontraba Jerusalén Jerusalén estaba en la mitad más o menos ahí cerca del mar muerto y Galilea al norte estaba donde normalmente Jesús se la pasaba en Nazaret en todos esos lugares Capernaum entre Judea y Galilea y Galilea hay un espacio y ese espacio es Samaria para todos aquellos que estudian la biblia ustedes se acuerdan que había una división del reino del norte y el reino del sur el reino del norte la capital era Samaria y el reino del sur la capital era de Jerusalén pero no solamente eso en la historia se cuenta que las personas que vivían en Samaria eran personas que no eran completamente 100% judíos habían traído individuos de otras naciones y los habían puesto allí y se habían mezclado de tal forma que los judíos de Jerusalén ni siquiera los consideraban a los samaritanos como unas personas judías los consideraban como la mitad ni siquiera los consideraban 100% judíos cuando un judío quería ir a Galilea porque Galilea era otro centro donde había judíos normalmente le sacaban la vuelta a Samaria si tenían que caminar un día o dos días más los judíos de Jerusalén o los de Galilea lo hacían porque no querían mezclarse con los samaritanos los samaritanos tenían una fama y los judíos no querían lidiar con ellos de hecho les sacaban la vuelta cuando yo leo en el versículo 4 que Jesús le era necesario pasar por Samaria no tiene sentido para mí como cualquier judío de su época de hecho si podía evitar Samaria lo hubiera hecho pero la Biblia me dice que Jesús tuvo o tenía que pasar por Samaria eso me indica algo que cuando Jesús hace cosas en tu vida son por una razón cuando Jesús te dirige y te lleva a ciertos lugares tienen un propósito el hecho de que tú líder estás en este campamento escuela es porque Dios te ha elegido tiene un propósito específico para que tú estés en este lugar si tú no has todavía entendido eso Dios te ha elegido para ciertas cosas y quizá tú estás diciendo pero no, no quiero si Dios te ha elegido si Dios te ha elegido es por un propósito y Jesús camina a través de Samaria y llega a un pueblo que se llama Sicar ustedes saben la historia era media tarde como el día de hoy estuve caminando a las 2, 3 de la tarde por la zona 4, por la zona 5 de acampar y déjenme decirles hacía calor algunos de ustedes estaban en su hamaca algunos estaban debajo del árbol y estaban disfrutando al menos lo poco que podía haber de viento y me dice que Jesús tenía sed y se sentó en el pozo se sentó allí mientras sus discípulos empezaron a caminar hacia el pueblo a buscar algo de comer ahora pónganse a pensar 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde y de repente viene una mujer sola buscando agua, buscando agua si ustedes saben muy bien una vez más la tradición es que las mujeres y las personas que van a buscar agua la van a buscar en la mañana, van todos juntos pero porque esta señora va en la tarde, porque no se junta con las demás ustedes están viendo como Jesús está en el momento indicado para encontrarse con una persona cuando Jesús dice me es necesario pasar por este lugar es porque en ese momento él sabía que él iba a encontrarse con una persona en ese pozo cuando Jesús llega y se sienta de repente llega esta mujer y él le dice por favor me podrías dar un poco de agua y es ahí donde sale lo samaritano de ella es ahí donde ella dice me estás pidiendo agua a mí tú un judío una persona que no ni siquiera me considera persona tú un judío me estás pidiendo a mí agua se supone que cuando yo toco un vaso y te le doy los judíos consideran que son impuros porque consideran a los samaritanos impuros lo que la señora estaba diciendo es cómo es posible que me estás pidiendo agua a mí hay que también identificar algo aquí líderes hay que identificar que Jesús estaba hablando con una mujer en aquellos tiempos normalmente no había ese tipo de interacción las mujeres hablaban con las mujeres, los hombres hablaban con los hombres si querían platicar entre ellos tenía que haber un cierto arreglo o había una intención distinta y déjenme decirles que Jesús está sentado y le pide de beber a esta mujer cuando la Biblia me dice porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí esa es la mera verdad pero Jesús no es como todos los judíos Jesús no es como cualquier persona Jesús siempre tiene un propósito para lo que hace Jesús va a donde las personas no quieren ir se sienta en lugares donde se va a encontrar con personas que no tienen comunicación con otros Jesús hace el esfuerzo para encontrarse con personas donde ellos se encuentran y esta mujer estaba allí y entonces cuando él le pide agua y él le dice no, no, ¿cómo me pides agua? Jesús responde si tú conocieras quien te está pidiendo dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la respuesta de la señora una vez más es un poco incrédula hay un hombre hablando con ella y si ustedes avanzan en la historia ustedes saben que ella tiene una historia interesante con hombres aquí hay un hombre judío que le pide agua hay un hombre que le está pidiendo algo de ella y ella dice pero ¿cómo? no te lo puedo dar, soy samaritana ¿cómo me lo pides a mí? pero ahora cuando Jesús le dice yo te puedo dar agua viva tiene sentido ¿cuántos de ustedes les gustaría tomar agua refrescante? sin tener que volver a tomar una vez más porque esa agua está constantemente en ti tiene sentido ella no tendría que venir dice si tú tienes esa agua dámela porque yo no quiero venir a recoger agua todo el tiempo estoy cansada de las personas que hablan de mí estoy cansada de venir a recoger agua dame esa agua Señor fíjense líderes cuando Jesús empieza a responder ella está hablando de cosas físicas pero Jesús está hablando de cosas espirituales muchas veces nosotros a veces leemos y le pedimos a Dios por cosas físicas sáname por favor necesito que me ayudes a pasar mi examen necesito que suplas mis necesidades y muchas veces nos enfocamos en las cosas físicas en las cosas que nos benefician en todo sentido pero cuando entendemos que Jesús quiere aún más para nosotros que lo físico cuando Él quiere bendecirnos con cosas espirituales que transforman nuestra vida nosotros veremos a Jesús de otra forma muchas veces pensamos que es un un intercambio yo le pido a Dios y Él me da yo le pido bendiciones salud, le pido dinero le pido estas cosas para mis enfermedades y Él me va a dar pero Jesús quiere bendecirte más allá de tus necesidades físicas y de tus necesidades materiales Jesús quiere bendecirte a ti como Él bendijo a esta mujer y la Biblia me dice que cuando Él empezó continúa hablando con ella ella llega y le dice pero Señor dame de esta agua ya no tengo sed no quiero venir entonces Jesús realmente empieza a indagar un poquito más y le dice ve y llama a tu marido y ven acá ustedes se acuerdan de la historia ustedes saben que ella se pone nerviosa porque su vida no ha sido una vida tranquila o normal una vez más ella es samaritana ella es una persona que se considera ya de hecho por los judíos una persona muy de muy baja estatura para los judíos pero no solamente esto es una mujer y esta mujer ahora menciona no tengo marido cuando Jesús le dice es verdad no tienes marido porque has tenido cinco y con el que estás ahora no es tu marido vamos a analizar un poco aquí líderes porque esto esto no es normal una mujer en el tiempo de Jesús solamente tenía valor para proveer de hijos si no tenía hijos y si no proveía una línea de pues para que pudiera continuar la línea de la familia no tenía valor solamente eran tratadas como si fueran unas personas que tenían que estar supliendo las necesidades de los hombres en el tiempo de Jesús una mujer no tenía valor imagínense ahora Jesús está hablando con una samaritana con una persona que ha tenido cinco maridos para divorciarse tiene que pasar ciertas cosas y imagínense cinco maridos cinco divorcios el sexto dijo mejor no me caso mejor ni intentamos y es por eso que en el pueblo todos hablaban de ella por eso ella venía a la tarde a recoger agua no quería enfrentarse al chisme a las cosas que la gente está hablando de ella no era forma de vivir pero ella había aceptado porque quizá este hombre que en el que vivía era la única esperanza para ella para poder salir adelante quizá el hombre dijo mira no nos tenemos que casar pero si tú suples mis necesidades yo te puedo dar un lugar donde dormir donde vivir y podemos estar así el arreglo puede ser así sin compromiso Jesús está hablando con una mujer que no tiene valor ante los ojos de la sociedad pero Jesús tenía que pasar por Samaria yo me pregunto líder si no te has sentido alguna vez como esta mujer quizá no tengas cinco matrimonios y cinco divorcios pero tu vida quizá no es como te la habías soñado líder quizá tú estás batallando con lo que dice la gente de ti no sé dónde te encuentras pero yo sé yo sé que Jesús al traerte a ti a este lugar Él le es necesario hablar contigo el día de hoy Él sabía muy bien Él sabe muy bien lo que tú estás pasando y no solamente tú imagínate cuando tú regresas a tu lugar de origen cuando tú regresas con esos jóvenes que Dios te ha encomendado cuántos de ellos tienen situaciones como esta mujer donde ellos prefieren evitar circunstancias y situaciones porque la vida de ellos ha estado llena de malas decisiones ha estado llena de circunstancias que hacen que todo el mundo empiece a hablar de ellos quizá esos jóvenes a los que tú vas a regresar están así y quiero decirte líder que si tú eres un líder elegido y que Dios te ha puesto en el lugar donde te ha puesto es porque necesita que tú pases por las vidas de ciertos jóvenes y ciertas familias en tu en tu pueblo y en tu iglesia a Jesús no le era necesario pasar por Samaria pero lo hizo no tenía que hacerlo pero lo hizo porque él quería transformar una vida una vida destrozada por el pecado y por las circunstancias él no le importó lo que sus discípulos hubieran dicho porque de hecho si ustedes leen la historia llegan y se sorprenden de que Jesús está hablando con esta mujer samaritana Jesús no tenía que hacerlo él quiso hacerlo Jesús le era necesario pasar por ese lugar porque él sabía que había una persona que necesitaba de él y quiero que entiendas el día de hoy yo sé que hay una persona aquí mínimo una persona por la cual Dios necesita transformar en este momento su vida una vez más no sé dónde estás no sé los problemas que tú tienes no sé cómo cómo le haces para enmascarar esos problemas y poner una cara feliz y de líder capaz y alegre pero internamente estás batallando internamente estás sufriendo porque tú sabes que hay cosas que tienen que cambiar el día de hoy la salvación ha venido a este lugar yo lo sé porque lo leo en la Biblia y sé que cuando el Espíritu de Dios se mueve en un lugar es con una intención de transformación Jesús le era necesario pasar por el campamento la floresta en esta fecha el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón el día de hoy yo lo sé lo he escuchado en algunas conversaciones que yo he tenido he escuchado como Dios está trabajando en sus corazones y quizá tú estás cansado de esconderte y es por eso que al escuchar el canto quiero que escuches la voz de Dios en tu corazón si por alguna razón tú definitivamente dices Señor quiero finalmente entregarte todo mi ser gracias por escucharme gracias por hacer el tiempo de venir a mi vida en este campamento gracias por reafirmar tu amor por mí te voy a invitar a que te pongas de pie y que pases aquí al frente mientras está el canto porque el Señor ha hecho el esfuerzo de pasar por este lugar y Él tiene una intención para ti y tiene una intención para tu vida aunque tú te sientas desfallecido y tengas muchos problemas en tu mente tenlo por seguro que Él ofrece agua viva para refrescar tu mente para refrescar tu ser y y y y y y y y y